qué tal amigos de champi herramientas pues en esta ocasión nada más les tengo un vídeo especial de esta herramienta vintage que hasta hace poquito me enteré que era una marca que vendía trooper en aquel entonces ultra craft o ultra post o ultra pro se le podría decir pero si ultra craft es la que más se vendía en esa parte de trooper es una remanchadora de 10 pulgadas aproximadamente aquí dice 10 pulgadas como pueden ver solamente tengo que decir cosas de muy buena calidad de esta de esta remachadora a pesar del tiempo pues han salido modelos nuevos han salido herramienta nueva con un poquito más de innovación verdad pero aquí lo que les quiero comentar es que pues a pesar de que ya esta marca ya no la manejan y ahora es pretool y trooper y otras marcas sinceramente me ha aguantado mucho la calidad es muy buena de la de la herramienta todo su gancho todos los mangos de de plástico de goma o sea han servido excelente no tiene muchos golpes no tiene absolutamente nada de problemas en ese sentido solamente que el detalle es que si se oxidan un poquito las las tuercas pero no todas en general nada más una más que otra verdad y la herramienta también tiene muy buen recubrimiento de pintura la clave es re-10 ul los mangos son de vinil esto incluye los remaches para la remachadora cuatro boquillas una llave y sinceramente las boquillas pues van de 3 32 a 3 16 avos aquí tenemos la muestra pues de que pues se agarra remaches esté un poquito ya gruesos o sea ya de un poquito más grandes como podrán ver ahí no se alcanza a apreciar mucho pero sinceramente le cabe muy muy bien ahí está la prueba me ha servido muy bien solamente pues su engrasada cada ratito echarle aceite ya sea w de 40 o afloja todo aunque muchos recomiendan estas remachadoras en aquel entonces yo no sabía cuánto cuestan pero aproximadamente lo comparo con otros diseños y andaba entre 120 pesos y 130 pesos digo la calidad a la competencia que está ahorita sinceramente es muy 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 diferente porque he visto pretul y sinceramente las pretul ya de los mangos se les andan cayendo se le andan saliendo esto ni siquiera los mangos de vinil se han despegado pues sinceramente una verdad obra de arte si la pueden ver en la que yo he visto de herramienta vintage de trooper que no tienen idea vamos a calarla con uno rápido lo llevo es para que no sé lo que vamos a calar un remache grande como pueden ver aquí está vamos a calarlo muy bien vamos a accionarlo esta es la prueba amigos pues sinceramente muy buena la la herramienta el remache sale fácil salió volando como no lo calamos en alguna lámina o algo pero pues sinceramente muy muy buena si encuentran esta marca se los repito amigos sale excelente mejor que una trooper mejor que una digo no no digo mejor que una trooper verdad no ha calado las trooper vamos a calarlas a futuro pero pues quería calar este y mostrárselo que esta marca la manejaba antes trooper y el cambio pues es muy fácil el de tuerca sinceramente yo soy de los que utilizan esta herramienta sin sin llave sinceramente no sé por qué pero me ha salido todo muy bien así es amigos bueno pues era todo del para del vídeo suscríbanse ya saben que por ahí hay unos canales muy importantes para mí el taller de en el taller de ideas de eric el carpi mex de jesús y este gary les debo ese saludo de champi herramientas vamos a estar sacando herramienta vintage otra vez y vamos a resubir unos vídeos para que ven de nuevo la herramienta que no se grabó muy bien al principio porque vamos iniciando verdad hay una disculpa saludos a todos